El director de servicios regionales de la Secretaría de Educación en Piedras Negras, Aarón Rodríguez de Lara, defendió al director de la escuela Abel Herrera, de nombre Esteban Torres Poblano, sobre las acusaciones en su contra. Sin embargo, reconoció que sí hubo una queja de parte de padres de familia de una alumna, misma que fue atendida por un maestro, pero no por el director. Además, la situación quedó resuelta, señala. Si tú recuerdas, yo cuando empezó todo el protocolo del operativo Revisión Mochila, yo me adelanté, que íbamos a tener muchas situaciones, tanto positivas como negativas, ¿verdad? Y me atreví a pensar que íbamos a tener algunos problemas, y no me equivoqué. Aquí yo estuve haciendo la investigación, y soy testigo de que ahí en esa escuela no se hace revisión corporal, no se hace, se hace a través de un escáner. Es una barra, es un aparatito que ellos tienen que hicieron el esfuerzo de la escuela de comprarlo, y conforme van entrando los alumnos, se les hace el escaneo y a la mochila. En caso de que exista alguna señal, se le pide al alumno que él abra su mochila y cheque. Casi por lo regular cuando suena es porque los alumnos llevan su lonche en aluminio, y por lógica, pero en ningún momento la revisión se hace corporal. Entonces, ¿por qué la denuncia? Desconocemos realmente, fíjate que sí existe una situación un poquito, a lo mejor de incomodidad o de molestia, porque sí nosotros sabemos que es un poquito delicado lo que es la revisión de la mochila. Pero sí algunos padres de familia acudieron con el prefecto e hicieron este señalamiento. Al parecer fueron y checaron, al parecer se les atendió, o a lo mejor no estuvieron muy de acuerdo en la respuesta que se les dio. Pero con toda la confianza del mundo aquí estamos, para revisarlo y checarlo. Pero Nif, ¿ya les informa a ustedes? No tengo conocimiento, Lalo, casi por lo regular. Cuando hay una situación de ese tipo nos hacen, nos extienden el documento o nos notifican para nosotros poderlo dar, tal seguimiento. En forma oficial no tenemos nada. Pero sí es cierto que algunos padres de familia manifestaron esta situación ante la propia escuela primero. Bueno, lo que tengo conocimiento es que fueron para aclarar alguna situación. No sabemos si fue relacionada con el tema de eso. Pero lo que sí sabemos es que se les dio la atención. Ya de ahí, de esa atención, pues fue cuando viene esta, pues no sé si sea denuncia, no sé si sea inconformidad o lo que sea. Cuando sea denuncia, pues yo esperaría a través de lo oficial para saber si realmente se extendió. Yo quiero decirte, Lalo, que nosotros, claro que estamos sujetos a ese tipo de situaciones, pero nosotros también tenemos un área jurídica que también en determinado momento nosotros podemos acudir como directivos para poder, en caso de que exista alguna demás. Yo me estoy adelantando, pero vamos a esperar a ver qué viene. Yo te lo digo, yo estuve checando y me consta de que la escuela, la revisión no la hace corporal, la hace a través de un escáner, que no es ningún motivo ni siquiera de hacerle un tocamiento siquiera a los niños. Es a través del escáner.